Vámonos con el doctor Lorenzo Hernández. Y vienen cosas peores. Y vienen cosas peores. Dice la Biblia. Oye, Miguel Ángel, ahora que estás hablando del apocalipsis, incluso la semana pasada traía una recomendación del secretario general de las Naciones Unidas de Guterres y viene hablando del apocalipsis, nomás que se lleva su tiempo, pero quiero seguir con lo que estuve argumentando que el problema de México no es nada más de la educación, del lenguaje y de los pleitos y de la mortandad, cosas negativas, pero hay cosas positivas también. Pero lo que incluso le interesó mucho a la gente, me han estado hablando en relación con los problemas, el desconocimiento de la ley en México, incluso por funcionarios. Entonces nomás que aquí está limitado el tiempo y eso se lleva varias horas, incluso estoy dando unas conferencias y diplomados porque el derecho, el derecho es mi pasión. Y mencionaba la semana pasada, y le dije a Manuel que pusiera, ahí le mandé lo del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice, toda persona tiene derecho a la educación, la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. Hay artículos, la última parte es la más importante, la educación tendrá, fíjate, por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, la están quitando por todos lados, en Caragua, en Venezuela, en muchas partes, con pleno respeto. Pero ahí está, papelito habla. además debe ser la tolerancia, la amistad entre todas las naciones, no la misión y las conjuras, y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz que tanta falta hace. Los pies, este es el cuir, el tercero, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, y no se está cumpliendo. Eso que me hablaron de otras partes, como especialistas en derechos humanos, me dicen, no, no nos han hecho caso, y además lo mencioné la semana pasada, que desgraciadamente, pues, los libros de texto son buenos, siempre, y que no sean tendenciosos, ni maquiavélicos, y ahí ya dije, incluso me llamó la atención, y muy tristemente, porque en esos libros de texto, se ataca a una de las personas más valiosas en la educación, el humanismo monogéneo Garza Zahara, y yo ya tengo todo, y lo voy a defender su memoria, ya la he estado defendiendo, porque mataron, lo mató la Liga Comunista, 23 de septiembre, es cierto que querían secuestrarlo, porque iba a comprar la cadena García Balza, pero ya me estoy saliendo, pero incluso muchos de ellos, fueron alumnos míos, como César Ñañez, y murieron, porque les lavaron el cerebro, de que al hombre, si quieren ayudar a México, edúquense, y ahí en el tecnológico, una gran mayoría está David Noel, está incluso Luis Donaldo Colosio, que fueron los míos, becarios, unos con el 100%, y esos que acabo de ver, que me pidieron la ayuda. Bueno, otras cosas, ya me estoy saliendo del tema, la cosa jurídica es muy importante, entonces ahí está claro, además, yo tengo autoridad, porque yo estuve estudiando en Nueva York, y estuve en las Naciones Unidas, y el que era, que es una coincidencia que Dios la puso, que me ayudó mucho, Urret, que era el director de Derechos Humanos, y me dio la razón, con esto, porque aquí en Monterrey, hubo un problema, precisamente con los libros de texto, cuando yo estaba estudiando allá, en 1962, y hablé con él, y estoy ahí, y me acuerdo, porque no quiero que se me pase, una frase histórica, de Dolores Danda, que les reclamó, de los libros de texto, y que no atendían a los padres de familia, que está en el artículo 26, les dijo, nuestros hijos, no nacieron en incubador, yo cuando estuve, en la Unión Soviética, este, ay, por eso, ya voy a sacar, lo que escribí, ahí les pasó una cosa, muy interesante, pero ya cayó, en la Navidad, de 1991, 1991, pero, el, este, en el, en relación con lo del, con lo de este, con lo de los derechos de los padres, ya dijo, doña Dolores Danda, lo repito, nuestros hijos, no nacieron en incubador, y, ay, yo veía, ahí en la Unión Soviética, que llevaban a los grupos, lo vi también en Cuba, allá voy a sacar unos artículos, que escribí de Cuba, o sea, yo trato de, de utilizar la evidencia, como buen abogado, pero aquí, ahí hay, y también otro, otro artículo, que es el, el, el 18, dice, todo individuo, tiene derecho, a la libertad de opinión, y de expresión, este derecho, incluye, el de no ser molestado, a causa de sus, opiniones, y de investigar, y recibir información, y opiniones, bueno, el 18, dice, que tienen, la libertad, de religión, de conciencia, y de, lo, lo, lo puede hacer, públicamente, en la enseñanza, y, y otras, que, que, que se están ignorando, aquí, porque hasta yo lo sufrí, en carne propia, en una institución, de educación, una universidad, de educación, superior, y me dijeron, que no hablara de Dios, en mis editoriales, radiofónicos, y que, dije, ¿por qué no? Pues, porque, la laicidad, ¿cuál laicidad? les mostré, que eran unos burros, en la cuestión, de que no, es el concepto, ese concepto, de laicidad, ya se hace, para desviar, el respeto, a los derechos humanos, eso, se lleva, varias páginas, pero ya lo tengo, en el internet, además, yo lo sufrí, en carne propia, ah, por cierto, mira, aquí lo tengo, todo individuo, tiene derecho, a la libertad, de opinión, y de expresión, este derecho, incluye, el de no ser, y además, la libertad religiosa, la libertad, aunque está mal dicho, aquí, fíjate, yo lo señalé, en las Naciones Unidas, tiene derecho, a la libertad, de pensamiento, el pensamiento, es interno, como sabes, lo que estás tú pensando, pero eso ahí lo trato, en el libro, de lenguaje inteligente, la lógica del lenguaje, pero, yo si quiero insistir, hay otra cosa, gravísima, de los errores, que se están cometiendo, ahorita, con la separación, de poder, y todo, en la, en el sistema, jurídico, mexicano, un particular, puede hacer, todo aquello, que no le prohíba, la ley, en cambio, un funcionario, solo puede hacer, lo que le autorice, la ley, y ahorita, se está violando, pero, en forma absurda, como se está violando, también, los derechos humanos, y ahora, afortunadamente, creo, si subsiste, la autonomía, de la Suprema Corte, podemos recurrir, no necesitamos ir, a organismos internacionales, de derechos humanos, porque ya, el, el cambio que ha habido, legal, el cambio de, de yure, y de facto, podemos recurrir, a la, a la nación, aquí, a la Suprema Corte, para exigir, que se respeten, los derechos humanos, en el caso, de este artículo, del 26, y del 18, y de todo, esto, esto nos abre, a los abogados, una dimensión, enorme, porque, cuando se respetan, los derechos humanos, hay civilización, cuando no se respetan, hay tiranías, yo lo, yo lo viví en Cuba, y en otras, cuando, cuando quieren imponer, ha sido, doctrinas, que son, monolíticas, y violatorias, los derechos humanos, pues la gente, se sale, la gente, la naturaleza, que Dios le puso, al hombre, es la libertad, es el propietario, y eso, además, yo lo viví en Rusia, hombre, y tengo, ay, ya voy a sacar una cosa, ya, ya me entregaron, el periódico, en el norte, que por cierto, yo tengo como, 18 años, que no me paro ahí, y me dicen, no, es que tú, este, te manejas, a mí no me maneja nadie, prueba de Dios, que ya tengo, más de 20 años, pero sea lo que sea, eso, ya me proporcionaron, los artículos, que todo lo que escribí, desde Europa, desde Rusia, lo de China, y Dios me ha ayudado mucho, porque yo nunca, me he avergonzado de Dios, escribí mi tesis, defendiendo, los derechos humanos, de la iglesia, y siempre, he tenido a Dios, aquí a mi lado, que Dios los bendiga, muchachos. Sin derechos humanos, no hay civilización. Sin derechos humanos, no hay civilización. No hay civilización. Y